La, 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 la. She's the small wonder. Con las actuaciones de Dick Christie como Ted Lawson. She's a small wonder. A child and life of a girl. Marla Farrington como John Lawson. She's the small wonder. Jerry Zuperan como Jamie Lawson. Y Fanny Brissett como Vicky. Y Emily Zulman como Harriet. Hoy presentamos Hogar Dulce Hogar. ¿Ya están listas las patatas, Vicky? Ya casi termino de pelarlas. Pero patatas cúbicas. Están geométricamente perfectas. Excelente. Así nunca se escaparán de tu plato. ¿Seguro? Hola, cariño. Hola, cariño. No vas a creer lo que pasó hoy en la oficina. ¿Qué pasó? No quiero hablar de eso. ¿Qué le habrá pasado? No quiere hablar de eso. Ahora lo sacará de su pecho. Ted, ¿bueno qué pasó? Pues, ah... ¿Qué haces, Vicky? Estoy esperando que lo saques de tu pecho. Johnny, yo soy todo un genio de la electrónica, ¿cierto? Absolutamente. Y merezco una promoción y un aumento en la oficina. ¿Sí? Sí, 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 mil veces sí. Sin mencionar la autoridad que eso implica. Son unos idiotas y no reconocen lo que eres. Gracias. Son unos idiotas. ¿No conseguiste lo que querías? No. No, no, mil veces, no, no. No lo repitas. Oh, Ted, lo lamento. Esa es la parte buena. ¿Y cuál es la parte mala? Brindle obtuvo una promoción. ¿Brindle? ¿Nuestro vecino, Brando Brindle? Así es. Y lo peor es que... Él, él, él... Él... ¿Sí? ¿Sí? Él es mi jefe ahora. ¿Tu jefe? Ay, no. ¿Tu jefe? Ay, no. Sí, sí, sí. Ahora tiene su nuevo aumento, su nueva oficina. Velo de lado positivo. Él aún vive con su esposa. Mamá, papá, está saliendo humo de la casa de los Brindle. Qué bien. Vamos, vamos a ver. Ah, Ted. Oh, sí, sí, sí. Ay, cómo huele. Hola. Tuvimos un incendio. Sí, Jamie nos dijo. Afortunadamente pude apagarlo a sangre fría. Y ya no hay fuego. Pero huele horrible. Es el guisado de la gorda. Oh, pero cuánto humo. ¿Están bien? Estoy bien, tú estás bien. Este es mi loro, Jamie. ¿En serio? Creí que era el canario disfrazado de perico. Viene de México. Tacos, tacos. ¿Cómo comenzó el fuego, Brandon? Algún cortocircuito con los cables. Se volvió loco con el extinguidor. Había espuma sobre todos los muebles. Brandon, tú deberías haberle echado sobre el fuego y no sobre tu esposa y la niña. Es horrible. La casa está llena de humo. Humo, humo. ¡Cof, cof, cof, cof! Si hay algo en lo que podamos ayudar, por favor, díganos. Oh, no, 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 no. Ya sé lo que están pensando y no quiero escucharlo. ¿Qué estamos pensando? Oh, que quieren que pasemos la noche aquí. Oh, qué vecinos tan buenos. Pues sabes la verdad, Bonnie. Está bien, pero solo una noche. Sí, absolutamente sí, nada más que una. Traeremos algunas cosas. Oh, qué buena gente. ¿Eh? Quiero que nos traten sin ninguna ceremonia. No quiero ningún favor especial, solo porque ahora soy tu jefe y puedo despedirte. Escucha, Brandon. Será un placer tenerlos como invitados. Me lo imaginaba. Lawson, eres algo de lo que ya no hay. Adiós por ahora. Adiós por ahora. Si quieren, jueguen con Polly, pero no le den de comer. ¿Te gustaría Harriet en Falsa Verde? Será un placer tenerlos como invitados. ¿Por qué? ¿Por qué? Míralo de esta forma. Son nuestros vecinos y tienen un problema. Son nuestros vecinos y nosotros tenemos un problema. Clavemos la puerta. Oh, Ted. Si Harriet duerme aquí, yo duermo allá. Suficiente, Jamie. Ve a lavarte las manos. Ve a lavarte las manos. Ve a lavarte las manos. Vamos. Cariño, es que... ¿Patatas cúbicas? Ah, si no se caen del plato. Claro. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Qué tal si Brandon descubre la verdad sobre Vicky? Si ella lo engañó una vez, lo puede volver a engañar. Lo más importante es que él está en ruin que puede despedirte si no lo ayudamos. Sí. Y es solo por una noche. Sí. Tienes razón, como siempre. Sin ti estaría perdido, cariño. ¿Perdido? Y además sin dinero. Sería terrible. Oh, no, no pueden ser ellos. Tan pronto, no. Oh, ya sé. Tal vez sea un perro que sabe tocar la puerta. Sí. Ay, el humo en nuestra casa está peor que antes. Adelante, pasen. ¿Nos extrañaron? Sí, ¿por qué tardaron tanto? ¿Y en dónde vamos a dormir? Sígueme por aquí. ¿Dónde está mi loro? En la habitación de Jamie. Si le enseñó a Paul y malas palabras, le pondré los ojos morados. Bien, como podrán ver, este es el sofá. Bueno, no sé, no es muy cómodo para mí. Brandon, ¿por qué no lo pruebas? Uy, está más duro que las bancas del parque. Ah, yo no sé, los sofás convertibles nunca fueron muy cómodos para mí. La mesa de la cocina está disponible y es muy blanda. Otra cosa que podemos ofrecerles es la bolsa de dormir. Gracias, pero ya tengo una. Oh, Brandon. Él se está poniendo gracioso. Y si continúa, yo también me pondré graciosa. Ahora, sobre la cena. No nos queremos imponer. De ninguna manera ustedes van a cocinar para nosotros. No, 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 no. Si insisten en cenar fuera... No, Bonnie quiere decir que después de que ustedes cocinen para su familia, ella cocinará para la nuestra. Ya está todo dicho. Ay, olvidé mi bata y mis chinelas. Será mejor que vaya a buscarlas para pasar una noche cómoda. Sí, haz eso. Oh, y fíjate si puedes encontrar mi carrillera. Ahora, solo voy a necesitar unas cosas. Ollas, sartenes o tal vez algo de comida. Ay, no sé por qué estoy haciendo esto tan complicado. No es justo que los apresure con su cena para que yo cocine. Gracias. ¿Por qué no cocinas para todos nosotros? Escucha, ya basta. Está bien, lo puedo hacer. Creo que voy a tomar un lindo baño para relajarme con burbujas. Me voy a hundirme hasta aquí. Y que las burbujas me hagan cosquillas. Ojalá y se hunda hasta acá. Es solo por una noche. Pero, ¿alguien dijo algo sobre solo una noche? Dije que era agradable tenerlos aquí. Noche. Entonces será más agradable. Hay demasiado humo dentro de nuestra casa. Nos quedaremos aquí un par de días. ¿Qué? ¿Dónde está la pequeña y hermosa Gordinflona? Tu hermosa Gordinflona está flotando en la bañera. Pues será mejor que salga porque aquí va su tiburón. ¿Sabes, Johnny? He aprendido algunas cuestiones legales de todo esto. ¿Cómo qué? He aprendido el significado de homicidio justificable. El baño es todo tuyo. Gracias. Prácticamente has estado viviendo ahí durante dos días. Se mira al espejo y hace muecas. Toma tiempo para que una mujer luzca bien. Bueno, en este caso tendrías que vivir en el baño el resto de tu vida. No estés tan seguro, brujo. Tengo lo que cualquier mujer tendría a mi edad. Solo que... No se saben que nos transformaremos. 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 Te diré algo a tu favor, Harriet. Tienes un loro muy inteligente. Sí, el memoriza y repite todo. Oh, huele a humo. Huele a humo. ¿Oíste? Eso fue lo que mi padre dijo cuando descubrió el fuego. Ah, no te quedes ahí parado, imbécil. Eso fue lo que mi madre dijo. Yo puedo hacer eso. No te quedes ahí parado, imbécil. ¿Cómo hace eso? Le di de comer la comida del loro. Jamie, no nací ayer. Solo parece que así fue. Mamá, ya han sido dos días con Harry. Ten piedad. Solo dos días. Parece que han sido dos meses. Hasta en mis sueños sigo escuchando su voz. No, 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 no. Creo que papá no está durmiendo bien. Camina alrededor de la casa diciendo, ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Tu pobre padre. El señor Brindel tomó nuevamente su diario esta mañana. Buenos días. Claro, no te ves enfermo. Pero me siento grandioso. ¿Qué estuviste haciendo? Oliendo la casa. Mamá, está chiflado. No, 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 no. Estuve oliendo la casa de los Brindel y ya no hay humo. De él, se irán a su casa. Me siento como el exterminador que está a punto de terminar con sus últimas dos termitos. Papá, que sean tres. No te olvides de la termita pecosa Harriet. Les diremos adiós para siempre. Adiós a los Brindel. Ted, espera. ¿No vas a echarlos ahora? Claro que sí. Voy por mi cámara y tomo fotos. Ted, espera. Tal vez debemos considerar. Creo que nos estamos dejando llevar por nuestras emociones. Sí, no es fabuloso. Pero, ¿por qué mencionarlo ahora? Digo, indudablemente se van a ir, ¿no es cierto? ¿Por qué arriesgar tu trabajo por nada? Hay algo que no puedo soportar. ¿Qué? Que tengas razón. Está bien, está bien. No les diré nada. Muy bien. Jamie, ve a jugar con Harriet. ¿Tengo que hacerlo? Sí. Está bien. ¿Podemos jugar al vuelo de la cacatúa? ¿Cómo es eso? Yo grito abuela y la arrojo por la ventana. Olvídalo. Buenos días. Buenos días. ¿Levantados tan temprano? No tan temprano como tú. Pájaro que madruga atrapa a lombriz. Y lombriz que madruga atrapa el diablo. Era un chiste. Sarcástico. ¿Qué tal está mi libro, Bonnie? Ah, aburrido, tonto. Sabía que su amante era la criminal. Lo encontraron muerto con una sonrisa en sus labios. Gracias por contarme el final. ¿Por qué ambos están de pie? Estamos esperando el tren. Bonnie se ve tan cómoda en el sofá que no quisiera molestarla. Oh, no es molestia. Siéntate ahí. Yo pondré mis pies sobre tu falda. Escuchen, por favor. Tengo buenas noticias. Estuve en su casa y ¿qué creen? El humo ha desaparecido. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, me imagino que estarán ansiosos de regresar a su propia casa y a su cama. Ah, extraño mi frazada eléctrica. Con Brandon se necesita una. ¿Recuerdas al tipo que le vendió el seguro a nuestra compañía? Él me vendió la póliza contra incendio. Sí, es amigo mío. Yo te lo recomendé. ¿Recuerdas? Buen hombre. Algo tonto. Nos consiguió la póliza a un precio especial. Oh, eso es porque Brandon es sábado. Bill consiguió la póliza para no fumador, sí. Estuve haciendo la lista de las cosas que se quemaron. Mis binoculares, mi caña de pescar y mi... Brandon, ¿tú no tenías binoculares ni caña de pescar? Ah, ¿de veras? Sabes, te iré a visitar a la cárcel. Sí, Brandon, eso es cierto. Y no lo apruebo, ni siquiera un poco. No, 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 no. Bonnie, no hay forma posible de que ellos se den cuenta. Bueno, en ese caso por un abrigo de piel. Escucha, Johnny, ¿por qué no nos portamos como buenos vecinos y les ayudamos a empacar sus cosas para que regresen a casa, eh? Sí, yo les puedo hacer unos emparedados para que se los lleven. Ay, es una hermosa actitud. Pero no le va a parecer bien a la compañía de seguros si nos regresamos tan pronto. Tendrán el placer de nuestra compañía unos días más. ¿Qué? ¿Por qué no preparamos café? Yo no quiero café. Nada para nosotros. Bueno, sí, quizá un emparedado. Tienen jambo. Es jamón en francés. Para mí sin mayones. Gano. Oye, ¿qué nunca pierdes? No estoy programada para perder. Tú eres muy hábil o yo soy muy mala. Eres muy mala, tú eres muy mala. Basta, Polly. O vamos a comer loro para Navidad. Fuego, fuego. Humo, humo. Humo, humo. Humo. ¿Eso es todo lo que Polly ha aprendido? Está repitiendo lo que mi madre dijo. Papá, es el fuego con el cigarro. Papá, es el fuego con el cigarro. Ahora está repitiendo lo que yo dije. Ah, creí que tu padre había dicho que el fuego comenzó con un cortocircuito. ¿Eso es lo que dijo? Humo. Hablo demasiado, ¿verdad? Humo. Para que tu boca esté en proporción con lo que hablas, deberías tener un metro noventa de altura. Es suficiente. No me importa si pierdo mi empleo y esta vez no trates de convencerme. El próximo sonido que vas a escuchar será mi pie contra el trasero de ellos. Ted. No pienso cambiar de parecer. Lo que te iba a decir es que te pusieras tus zapatos de fútbol. Johnny, yo no soy ningún sádico. Ah, estoy orgulloso de ti. Oh, ¿tan pronto? ¿El almuerzo ya está listo? Brandon, tenemos que hablar. Sí, ya terminé mi crucigrama. Oh, vaya, qué divertido. Un hilalón. Brandon, voy a ser breve. Esto no está funcionando. ¿Qué? ¿No funciona qué? La solución es un hotel. No podría dejarlos ir a ti y a tu familia a un hotel. Brandon, se refiere a ti y a Bonnie. ¿Nos piden que nos vayamos? Sí, por lo menos. Brandon, insinúan que ya se agotó nuestra bienvenida. Lo que está insinuando es que quiere ser despedido. Pues vámonos, Brandon. Después de que háganlos emparedar. No hay emparedados. No hay emparedados. Eso solamente es compasión para ti. ¿Qué? Ciertamente lo es. Harriet. Harriet. Ven aquí. Qué buena forma de tratar a las personas que casi pierden la vida en las llamas. Lo lamentamos mucho, Bonnie. Pero es imposible para nosotros vivir con ustedes bajo el mismo techo. No sé cómo pueden vivir ustedes dos bajo el mismo techo. ¿Qué quieres, mamá? Harriet, nos vamos. Tú y tu padre han sido insultados. Nos vamos, Lawson. Pero va a estar en tu conciencia si ese cortocircuito chispea otra vez y nos carboniza dormido. Señor Brindole, el cortocircuito no causó el fuego. Fue usted. Ah, pero... ¿Qué te hace pensar eso? Oye, no fue mi boca la que lo dijo. Fue el pico del oro. Tú iniciaste el fuego con el cigarro. Tú iniciaste el fuego con el cigarro. Pájaros estúpidos. No deberían permitir extranjeros con plumas en el país. Bien, 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 bien. Así que le dijiste a la compañía de seguros que tú no fumas. Eh, Brandon. Bueno. Yo... 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 Yo creo que esta es la gran oportunidad de darle la feliz noticia, ¿verdad, Bonnie? Quisiera escucharla yo también, Brandon. Ya somos dos. Eh, viejo amigo, te voy a proponer para un buen aumento. ¿A quién otro puedo tener a mirado que no sea un hombre con habilidad, juicio y que sepa mantener su boca cerrada en caso de crisis? Pienso que le podemos llamar a esto una crisis. Te diré lo que voy a hacer. No diré ni una sola palabra si retiras esos falsos reclamos y se retiran ustedes de esta casa ahora. Trato hecho. Vamos, Bonnie. Pero, ¿y nuestras cosas? Sí, mi loro. Él dijo ahora. Adiós, Juan, ¿qué decir? Dile a mi loro que le escribiré. ¡Hola! La pequeña Harriet es como su loro. Sí. Mis orejas parecen hojas de coliflor. Trataré de que los Brindle no nos molesten más. Clavemos la puerta, viejo amigo. ¿Sabes? Estaría bien si le dices a la compañía sobre los falsos reclamos. Todavía estoy tentado. Pero prometiste no decir nada. No lo haré. Solo pondré al perico en el teléfono. Muy bien. She's a small wonder. Lovely and bright and soft girls. She's a small wonder. A child that like other girls. She's a miracle and I grant you. She'll enchant you at your sight. She's a small wonder. Brings love and laughter everywhere. A child-spelonged youth. A child ain't lying. I'm a sexual wonder. And I definitely need a jardíngue to all her blind Kardal riddillas.